En este toro, llegamos hombres diccioneros, Moncho de Santana, aguante Petraia, aguante que no te puede, aguante Petraia, Moncho, aguante Petraia, es el Moncho de Santana, un hombre que se viene a caer, hay mucha gente dentro del ruedo, hay mucha gente dentro del ruedo. Gracias por ver el video.